Yo volveré Estoy loco porque llames Y preguntes por qué no He preguntado por ti Tengo tanto que confiarte Pero el miedo del rechazo No me deja vivir Cuando oigo Aquella canción Que escuchaba Contigo me hace ver Yo volveré Y te amaré Seré tu hombre y tú mi mujer Yo volveré Y te amaré Y doy mi vida Volverte otra vez Volverte otra vez Yo volveré Yo volveré Tu presencia todavía Está sembrada muy profunda Aún tan lejos de ti Y con cada noche y día Solo sueño con tenerte En mis brazos al fin Cuando oigo Aquella canción Que escuchaba Contigo me hace ver Yo volveré Yo volveré Y te amaré Seré tu hombre Y tú mi mujer Yo volveré Y te amaré Y doy mi vida Volverte otra vez Volverte otra vez Yo volveré Yo volveré Volveré Cuando oigo Cuando oigo Aquella canción Que escuchaba Que escuchaba Contigo me hace ver Yo volveré Y te amaré Yo volveré Yo volveré Y te amaré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y te amaré Seré tu hombre Y tú mi mujer Mi mujer Yo volveré Y te amaré 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 Yo volveré Seré tu hombre Y tú mi mujer Y yo volveré Yo volveré Y te amaré Yo volveré Y te amaré Volverte otra vez Yo volveré Tu alimitad Tu alimitad Tu alimitad Tu alimitad Tu alimitad Tu alimitad Yo te volveré Tu alimitad Tu alimitad Mi vida Mi vida Tu alimitad Volverte otra vez De otra vez Eh, 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 el Gracias por ver el video